Se han convertido en el azote de los basureros de todo el mundo. Lo normal es que tengamos un buen montón de ellas en casa. La buena noticia es que se pueden reciclar, lo que alivia tanto las conciencias como los cajones de la cocina. Es la humilde bolsa de plástico. Las bolsas de plástico se fabrican simplemente con gránulos de resina de polietileno lineal que se funden. Los gránulos se combinan con otras resinas de baja densidad en este mezclador, donde la combinación se transforma en un material homogéneo. Los gránulos se funden en la extrusora que los calienta a 240 grados centígrados. El resultado es una película de polietileno en forma de tubo de varios cientos de metros de longitud. A medida que el plástico se va enfriando, unos rodillos aplastan el tubo. Se divide el tubo y se envía a dos rodillos independientes. Ahora se puede trabajar fácilmente la película de polietileno. Después, una cuchilla corta la película del grosor deseado. Lo que sobra, se reserva en este tubo. Se fabrican y se enrollan varios cientos de metros de película. Cuando el rollo está lleno, se corta la película. Un rollo completo pesa 158 kilos y se pueden fabricar 35.000 bolsas con él. El siguiente paso es la impresión de las bolsas. Esta tinta con base de alcohol circula continuamente para conservar su viscosidad. Las impresiones se realizan con rodillos de entintado. A cada color le corresponde un rodillo. Finalizada la impresión, la película de plástico se enrolla de nuevo. El rollo ahora está lleno y ya se pueden cortar las bolsas. Esta máquina produce 150 bolsas por minuto. Una selladora cierra los bordes de la bolsa con calor. La rueda recoge las bolsas y las deposita en dos barras metálicas con capacidad para 250 cada una. Estas bolsas llevan un cierre hermético. El cierre se fabrica con unas piezas de plástico que se insertan en una ranura. El cierre, hecho con antelación, se desenrolla progresivamente. La tira del cierre se corta y se adhiere por calor a la bolsa, a 180 grados centígrados. Finalmente se comprueba que la bolsa cierra correctamente. En otro departamento fabrican bolsas de plástico con asas. Las bolsas impresas circulan por estos rodillos. La máquina que sella los laterales da a la bolsa la forma deseada al mismo tiempo. Otra máquina, con una perforadora, hace los agujeros para las asas. Las bolsas se sellan con calor y se cortan a 150 grados. Y aquí se producen otros diseños. Uno de los extremos de la bolsa se sella con calor. Esta máquina hace agujeros para que cuando se llene, el aire salga a través de ellos y así aprovechar al máximo su capacidad. A continuación, otra máquina abre los agujeros para las asas. Las bolsas se cortan del tamaño deseado sellando automáticamente el extremo contrario. En tan solo un día, esta fábrica, relativamente pequeña, puede producir la asombrosa cifra de un millón de bolsas.